Cinco sirenitas te llevarán por caminos de alas y de coral y fosforescentes caballos marinos anán una ronda a tu lado y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado bójame el olor Buenas tardes y bienvenidos al concierto de esta tarde que va a ser el broche de oro de todas las actividades que la Fundación Santa María de Río Seco ha organizado este verano en el monasterio. Bien, tenemos el inmenso placer de volver a escuchar la voz de María Sedano y la guitarra de Mariano Mangas Yo creo que es la tercera vez que este dúo actúa en conjunto aquí en el monasterio y estamos muy agradecidos de contar con su presencia en el monasterio También agradecemos la asistencia del público en una tarde tan tempestiva como esta Deseamos que disfruten muchísimo y vamos a recibir con un aplauso a María y a Mariano ¡Gracias! 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 De amores, ay, 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 de pasión monetaria, morías, morías. Gracias a todos. Lo primerísimo de todo, agradecer a la Fundación Reoseco que nos haya traído una vez más, porque somos muy felices tocando aquí. Y yo, Mariano, que luego hable él, que diga lo que él quiera, pero yo soy de Aro del Butrón, que es aquí cerca. Para mí esto es como estar en casa y estar en un lugar tan precioso siempre hace que uno toque o cante mejor, ¿no? La belleza te ayuda a comunicar mejor y a que todo sea más bonito. Así que, no sé vosotros, pero nosotros vamos, ya lo sé de primera, es que vamos a disfrutar muchísimo de este concierto, así que os lo agradezco mucho por traernos otra vez. Y, antes de nada, me gustaría presentaros al increíble guitarrista que tengo al lado, que es Mariano Mangas. Lo segundo, daros las gracias por venir después del diluvio universal que hemos tenido. que nosotros pensábamos que no íbamos a poder salir del pueblo. Aquí estamos. Y gracias a todos por venir. Vamos a hacer un concierto que muchos ya habréis escuchado muchas canciones. Yo las llamo canciones del alma porque hablan de emociones que creo que nos unen a todo. que con todas las cosas que nos separan a los humanos que siempre estamos discutiendo, pues creo que las emociones como el amor, la pérdida o la nostalgia por un ser querido, nos unen, ¿no? Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Así que por un rato vamos a estar todos de acuerdo. Un ratito. Hemos empezado con una ranchera de nuestra humilde manera que se llama Cucurru Cucú Paloma. Y vamos a seguir con una canción que nos cuenta la historia de una cantante de fados que se llamaba María, como yo, y que Carlos Cano le escribió esta hermosísima canción a María, la portuguesa. Cucurru Cucú Paloma Y en las noches de luna y clave, de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo y por el río y entre suspiros una canción bien hecha, que la canta María al querer de un Andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sol, que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor, y entre palma y fandajo fue enredado detrás todo el corazón. Y en las estrellas de Isla se perdieron los dos, donde Román en las umblas besó su voz y se entregó. ¡Ay, ay, ay, María la portuguesa! Desde Ayamonte hasta Far, se oíste far por las tabernas. ¿Dónde bebé vino amargo? ¿Por qué canta con tristeza? Por unos ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso falta, por eso pena. Dicen que fue el que pierde un mariner, razón de su parecer, razón de su parecer, que esa noche en los huevos de contrabajo al agua continuo se fue. Y en la sombra del río un disparo sonó, y de aquel sufrimiento nació en la mente. de esta canción. ¡Ay, ay, 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 María la portuguesa! Desde Ayamonte hasta Far, se oíste far por las tabernas. ¿Dónde bebé vino amargo? ¿Por qué canta con tristeza? Por unos ojos cerrados, ay, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso bella. ¡Falo! ¿Por qué me faltan tus ojos? ¡Falo! ¿Por qué me faltan tus ojos? ¡Falo! ¿Por qué se fue por el río? ¡Falo! ¿Por qué se fue por las sombras? ¡Falo! ¿Por qué me faltan tus ojos? ¡Falo! ¿Por qué me faltan tus ojos? Fado por el que se fue por el río, fado por el que se fue, por la sombra. Gracias. 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 Bueno, y en un concierto así, de este tipo de canciones, de estos, la copla, de, bueno, luego cantamos coplas, no podía faltar un bolero. Y como hacemos muchas canciones tristes, y la vida tiene muchas cosas tristes, pero también alegres, y hay muchos boleros de desamor, pero también los hay de amor. Y muchos tienen unas letras que dices, madre mía, matame. Pero hay algunos que tienen unas letras maravillosas, como este bolero de amor que escribió Armando Manzanedo, que describe esa manera de amar, de cuando todo te parece maravilloso y estás como entre nubes, que se nos olvida, pero todos nos hemos sentido así alguna vez. Así que, para esos primeros amores, contigo aprendí. Contigo aprendí. Que existan nuevas y mejores cosas. En las emociones, contigo aprendí. Contigo aprendí. A conocer un mundo nuevo de ilusiones. Descobrí. De la semana tiene más de siete días. a ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichosa, yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna, contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna, descubrí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo, las cosas buenas yo contigo las viví y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Música Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna, contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna, descubrí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo, las cosas buenas yo contigo las viví y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. ¡Muchas gracias! Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Bien? Por atrás es que os veo un poco, eh, pero bueno. Hola. Bueno, es que no sé qué hacer, ponerme de pie o sentarme, estoy ahí, decisa. Vamos a hacer ahora una canción, yo siempre digo que las canciones son como los cuentos, que los mayores siempre dicen, ya pasamos de los cuentos, ¿no? Cuando somos pequeños nos encantan y luego se nos olvidan, pero en el fondo siguen estando presentes en las canciones, por eso nos gustan tanto este tipo de canciones que nos cuentan historias. Y esta canción que compuso Joan Manuel Serrat nos cuenta la historia del pobre Curro. Curro era un cantador que estaba enamorado de Merceditas. Pero Merceditas no le hacía ni caso. Y encima se enamora de uno que es un tonto a las tres, porque tiene un coche bueno y esas cosas que hacemos a veces, que yo qué sé, que son chorradas. Y él enamoradísimo de ella y ella ni caso, ni caso, ni caso. El que os hacía al final el pobre, pues, está tan triste que ya veréis lo que le pasa. Así que os vamos a tocar a contar la historia, el romance del pobre Curro el Palo. Es por el frío. Es por el frío. Es por el frío. El sol. La del guardarropa del table auditorial del cal quedó en la frío. Este titano falso exfugó del palacio. Al cagüete no volé y al oír los tiros recogió sus capas y se pegó el pil. Se acabó el jalé, el racionamiento le llenó el bolsillo y montó este invento. En donde el parmo lloro cantando Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha Ay, mi amor, que me desvela la hombra Entre tú y yo la sombra Y un manujillo de escaleta Mil veces le pide y mil veces flores De compartir sueños, cama y macarrones Le dice a uno una carita jetana Como hacer buen vino de una cepa enana Y curro se muerde los labios y caña Pues lo hizo la pili por no verle caña Y el que cayó torno como dice el dicho Y curro se muere por ese mal bicho Quien fuera amigo Para andar contigo Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha Ay, mi amor, que me desvela la verdad Entre tú y yo la sombra Y un manujillo de escaleta Buscando el olvido Que se dio mala bebida Al mus, las viñelas y en horas perdidas Se leyó enterito a don Marce en la fuente Por no ir tras su paso Como un penitente Y una noche mientras palmeaban farondas Se escapó Mercedes Como un curapupa De clínica pro perros de contramando Y entre palma y palma Curro fue palmando Y entre cantares Y entre cantares Por los oleares Ay, mi amor Sin ti no entiendo el despertar Ay, mi amor Sin ti mi cama es ancha Ay, mi amor Que me desvela la verdad Entre tú y yo la sombra Y un manujillo de escaleta Quizá fue la pena O falta de hierro El caso es que un día Nos doy de entierro Pesables y flores Y una alegrimita Que soltó la patroa Dejada en la cajita Y a mano derecha Según se va al cielo Veréis un tablo Que no dofra cuero Donde cada noche Parlas buenas almas El conflicto y el palmo El conflicto y el palmo Si dando palmas Cantas los mares Por soledad Ay, mi amor Sin ti no entiendo el despertar Ay, mi amor Sin ti mi cama es ancha Ay, mi amor Que me desvela la verdad Entre tú y yo Le sobra Y un manujillo Dejad 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 Muchas gracias. No te preocupes. Os dejo con Mariano Mangas. ¿Insiste? Muchas gracias. Pues, efectivamente, solamente canto en el coche o depende de las cervezas, que también hacen su aquel. Bueno, como dijo Mariano, un placer estar otra vez en este sitio tan bonito, con esta gente tan bonita, que además os, como decía María, os habéis jugado la vida, que es que no se os puede sacar de casa. Muchísimas gracias por estar aquí. Antes tenía una luz, os habéis dado cuenta seguro, especial. Sí, era una pasada. Me estaba dando todo el... Creo que desde hoy voy a ser Mariano Mangas el iluminado. Sí, porque me estaba dando todo el sol y ya desde aquí era una pasada. Bueno, pues lo he dicho, que encantados de la vida, les voy a dejar... Bueno, primero pedirles perdón porque estamos a veces... Tengo que estar afinando la guitarra que se me está moviendo con la humedad y con los cambios de... De temperatura. De temperatura, correcto, María. Muy bien. Un minipunto. Bueno, les dejo tres canciones así muy conocidas que a mí me gusta versionar y juntar. Espero que os guste. Siempre ha tenido magia desde que yo vine aquí de pequeñita que me parecía como una escena del libro de la selva. Que había un montón de lianas y yo decía, esto es como estar en la película de Disney del libro de la selva. Me parecía alucinante. Mira lo que han hecho. Es que es impresionante. Es que realmente es un privilegio estar aquí porque a mí me recuerda toda mi vida y que esto esté en pie, gracias a toda la colaboración de tanta gente, es una maravilla. Así que otro aplauso para esta maravillosa gente que hace que todo esto sea así. De verdad, porque es un lujo. Os vamos a tocar ahora una canción que vais a conocer muchos por la versión de María Dolores Pradera. Pero es una canción de Chabuca Granda que habla de las costumbres de antes, de algunas, no de todas. Pero a mí siempre me gusta dedicarse a la generación de mis abuelos, que es una generación que lamentablemente ya queda muy poca gente y con ellos se van muchos saberes y muchas cosas que si no las mantenemos nosotros se van a perder en la memoria. Así que está en nosotros para toda la generación de mis abuelos amarraditos. Vamos amarraditos los dos espumas y terciopelo, yo con un reclujir de almidón y tú sería cantanero. La gente nos mira con envidia por la calle, murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde. Dicen que no se estila ya más ni mi peito ni mi pasado, dicen que no se estila ya no, ni mi medallón ni tu cinturón. Yo sé que se estilan tus ojos y mi orgullo cuando voy de tu brazo por el sol y sin apuro. Dicen que no se estila ya no se estila. Dicen que no se estila ya no se estila. Que se pongan para cenar jardines en el ojal. Desde luego parece un fuego pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que fueron mis abuelos No se espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor a trotecito lento recorremos el paseo Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor y yo adhizo con con aire mi pañuelo No se estira, ya sé que no se estira que se pongan para cenar carmines en el hogar Desde luego parece un fuego pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que fueron mis abuelos Muchas gracias Bueno, vamos a hacer ahora una copla que no hemos hecho ninguna y a mí es un género que me encanta que es muy denostado porque el franquismo se apoderó de él pero hay unas joyas maravillosas y os vamos a hacer una copla que yo conocí gracias a la versión que hace Olga Román la corista de Joaquín Sabina en una canción de Sabina que lleva el mismo nombre que se llama Y sin embargo te quiero para todos vosotros Mariano, esto que me acompaña todo el rato así como que afina y eso cobran como 15 euros más 15, eso no Pues no es la verdad pero tenemos testigos a punta pala Bueno, 15, 15, venga lo hacemos así Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tú estabas muy dentro de mi corazón Te esperabas tanto y tarde Ningún reproche te hacía Lo más que me preguntaba Era que si me querías Y bajo tus besos en la madrugada Mientras aploraba la cruz de mi angustia Solía cantar Te quiero más Más que a mis ojos Te quiero más que a mi vida Más que al aire que respiro Y más que a la mar en día Que se me paren los pulsos Si te dejo de querer Que las campanas me domen Si te falto alguna vez Eres mi vida Ay, mi muerte Te lo fui un compañero No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo Te quiero más que a mi vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y maravillosa cantante Y maravillosa compositora Chabuca Granda Y la vais a conocer también Porque María Dolores Pladera Le gustaba mucho Chabuca Granda Y cantaba muchas canciones de ella Y se llama La flor de la canela Déjame que te cuente el imeo Déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria Del viejo puente del río Y la alameda Déjame que te cuente el imeo Ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se vea en el sueño El viejo puente, el río y la alameda Camines en el pelo Y rosas en la canela Como se caminaba La flor de la canela Derramaba lisura Y a su paso dejaba Aroma de mistura En el pecho de llevaba Del puente a la alameda Menudo que la lleva por la avena Que se estremece Al ritmo de su cadera Recogía la risa De la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la alameda Déjame que te cuente el imeo Ay, deja que te diga Moraló mi pensamiento A ver si así despertas del sueño Del sueño que entretiene Tu sentimiento Aspiradera, lisura Que de la flor de canela Adornada con jazmines Manazando su hermosura Alfombra ve luego el puente Que encerrará la avena Que el río acompañará Su mazo Por la vereda Y recuerda que Y recuerda que Amines en el pelo Y rosas en la cara A mi rosa caminaba La flor de la canela Derramaba lisura Y a su beso dejaba Aroma de mistura Que en el pensamiento Después de la alameda Del ruido que la lleva Por la vereda Que se estremece Al ritmo de su cadera Recogía la risa De la brisa del río Y al viento la lanzaba Después de la alameda Y al viento la lanzaba Muchas gracias Muchas gracias Pues vamos a contaros Otra historia Esta es la historia De una mujer Que era poeta Y se suicidó Metiéndose al mar Las razones Pues serían varias Ella dejó Una nota de despedida Que decía Si llama él No le digas que estoy Dile Que Alfonsina No vuelve Y con esta frase Empezó Emergió Esta preciosa Samba Argentina Que la ha cantado Tanta gente Pero da igual Porque es tan bonita Que siempre es como Maravilloso cantarla Y tocarla Como somos hacer Nuestra versión de Alfonsina y el mar No por favor No por favor No por favor Música 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 Y te vas hacia allá como en sueños dormida en fonsina vestida de mar Música Cinco sirenitas te llevarán Por caminos de alas y de coral Y fosforescentes caballos marinos Harán una ronda a tu lado Y los habitantes del agua Van a jugar pronto a tu lado Déjame la lámpara un poco más Déjame el que duerma No driza en paz y si llama a él No le digas que estoy Dile que al fonsina no vuelve Y si llama a él No le digas nunca que estoy Dile que me he ido Te vas al fonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Y una voz antigua de viento y de sal Te refiebre al albó Y la estalla Y te vas a flechiar Como el sueño Tornida en fonsina vestida De mar De mar De mar Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Bien? Bueno, ya no nos queda tanto concierto Es que a mí se me pasa volando Vamos a hacer ahora Otro, como diría mi hermano Otro temazo Que es una canción que escribió Manuel Serrat Que habla de un mar Que bueno, aquí nos pilla lejos Pero yo creo que todos sentimos un poco nuestro Así que os dejamos con nuestra Humilde versión de Mediterráneo Entonces, comenta la escena ¡Gracias! Escondeo tras las callas, duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu amor por donde quiera que vaya Y amontonado en tu arena, guardamos fuegos y penas yo En la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno Y a ver si yo te hice un pueblo si ahora te miras a Estambul Para que pintes de amor tus largas noches de invierno Y a fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura A tus azar de rostos se poscaron mis ojos como un recuo al camino Soy cantor, soy embustero, me gusta el fuego y el vino Tengo alma de marinero y qué le voy a hacer Si yo nací en el Mediterráneo Y te acercas y te vas después de besar mi aldea Jugando con la marea de las mesas para volver Eres como una mujer perfumadita de brea Que se llora y que se quiere Que se conoce y se teme Ay, si un día para mal viene a buscarme la marca Empuja a calmar mi barca con un levante odoñal Y dejad de temblar, desguadre sus alas blancas Y a mí dejadme sin duelo entre la playa y el cielo Y en la ladera de un monte más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Le daré verde a los filos y amarillo a la cenista Y cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Bueno, vamos a hacer ahora una canción Que vamos a cantar hoy por primera vez Vamos a cantar por primera vez A tocar y a cantar, claro, sí Es verdad, a tocar por primera vez Que es una samba argentina A ver, bueno, os voy a contar toda la historia Porque ya que estamos como en familia Hoy ha caído el diluvio universal Como todos sabéis Nosotros íbamos a venir aquí con muchísimo tiempo A montarlo todo, a prepararnos con calma Pero claro, Mariano solo tenía esos zapatos Y había un charco que no podíamos llegar al coche Entonces hemos tenido que despertar a mi padre Para que se pusiese las botas Y fuese al coche Con el paraguas, cogiese el coche de Mariano Nos lo trajese cual taxista A la puerta de casa Para cargar las cosas Le he robado también a Mariano una camisa Bueno, háblalo con él después Una cazadora Bueno, el caso es que hemos llegado aquí Pues mucho más tarde de lo que queríamos Pero, como yo quería hacer esta canción Que me emociona especialmente en este sitio Por primera vez Os la vamos a tocar Salga lo que salga Os parece bien, ¿verdad? Sí Es una samba argentina que me descubrió mi hermano Juan Que escucha mucha música Y se llama Mamá Vieja Y para mí A mí me recuerda mucho A mi abuela María Que era de mi pueblo De Ado del Botrón Y para ello tenía una relación muy especial con ella Es una canción Sobre echar de menos A las abuelas O echar de menos A las madres Así que Se la vamos a dedicar A todo aquel Que tenga una abuela O una madre A la que echar de menos La samba De Mamá Vieja A ver si os gusta Es que la humedad nos está matando Esta humedad nos está matando A la que echar de menos Cuando salí del pago Le dije adiós con la mano Y se quedó Mamá Vieja Muy triste en la puerta al rancho Y se quedó Mamá Vieja Muy triste en la puerta al rancho Ella me dio el permiso Que yo pago con mil besos Que yo pago con mil besos Samba Samba Que una vez le prometí Samba hay de ser la primera Pa' que se acuerda de mí Samba hay de ser la primera Pa' que se acuerda de mí Aunque yo estoy muy lejos Del pago donde he nacido Le juro a mi Mamá Vieja Que yo de usted no me olvido Juro a mi Mamá Vieja Que yo de usted no me olvido Yo sé que por las noches Desde una estrella me mira Y usted se ha ido para el cielo Y mi alma llora y suspira Y usted se fue para el cielo Y mi alma llora y suspira Mamá Vieja Yo le canto desde aquí Esta samba Que una vez le prometí Samba hay de ser la primera Pa' que se acuerde de mí Samba hay de ser la primera Pa' que se acuerde de mí ¡Muchas gracias! Es que he despedido a mi madre hace relativamente poco Entonces estas canciones te llegan hasta adentro Yo siempre digo que Que nosotros tenemos la suerte De poder vivir el duelo Desde el arte Desde tocar y desde cantar Que es una manera de sacar las cosas Muy sana Y la verdad es que Yo creo que en eso somos unos privilegiados Así que Bueno pues vamos a acabar este concierto ¡Madre mía! Mira el otro día estuve tocando con Con Fetén Fetén Y hay una cosa que me pareció fantástica Porque ellos tocan la última Y luego Hacen así Y me pareció fantástico Porque claro tú tienes siempre Una o dos preparadas para el final Que son Que las quieres tocar Porque es que son bonitas Entonces por si acaso no te la pide Así que nos vamos a tocar la última ¿Vale? Bueno pues vamos a acabar con Con una canción Que hemos cantado muchas veces Pero últimamente la hemos vuelto a vender En el repertorio Que la escribió Carlos Cano y Antonio Burgos Bueno Juanra me dirá No sé quién la escribió Si Antonio Burgos y Carlos Cano juntos O solo uno Luego me lo dices Juanra Porque siempre me digo Y es una canción que Se llama Habaneras de Cádiz Porque habla De las Muchas similitudes Que debe haber entre Cádiz Y la Habana Así que para todos vosotros Habaneras de Cádiz No sin antes Pedir un fuerte aplauso Para Mariano Mangas Muchas gracias a vosotros Por escuchar así de bien Porque así es tan fácil de hacer música Así que se nota que aquí en Ríos Ecos Tienen muy bien educados Así que muchísimas gracias Por ser un público Que escucha todo Que es que así es mucho más fácil Habaneras de Cádiz Desde que estuve niña en la Habana No se me puede olvidar Tanto caí Ante mi ventana Tacita lejana Que aquella mañana Pude contemplar Las olas de la caleta Que es plata quieta Rompían contra las rocas De aquel paseo Que al bamboleo De aquellas bocas Y allí lo llaman El malecón Y había coches de caballo Que era por mayo Sonaban por la Alameda Por puerta a tierra Y me traían a Y tierra mía Desde mi cáliz El mismo sol El sol de los puertos Dulzo de guayán Calabaza al huerto Que un pregunto A vos de los cantarán Que yo tengo un amor En la Habana Que el otro En Andalucía No te meto yo A ti tierno día Más cerca que la mañana Que amaneció Mi ventana De la baja colombiana Tu cádiz La catedral La viña Y el vencidero Y verán Que no hay exagero Si al cantar La bandera Repito La bandera Y como al grito Calierona Verán que tengo Mi alma en la Habana No se me puede olvidar Canto un tango Y es una bandera De la misma manera Tan dulce y galana Y el mismo compás Y en las plazas del Caribe Allí se escribe Cuando una canción De amores Canción tan linda Se la dedican Los trovadores A una muchacha O a una ciudad Y yo Cali Te lo digo Y te lo explico Como te canto Este tango Que sabe a mango De esta manera Esta bandera De piriñaca Y de carnaval Son de chirigotas Sabor de guayá Guantanamo Guantanamo Y ronda Que a un locata Por la plata Que yo tengo Un amor en la Habana Y el otro En la velocidad Donde junto Yo a ti Quiero la vida Más terza Que en la mañana Que amaneció En mi ventana De la Habana Colonial Tocadita Catedral La viña Y el benditero Y vengan Que no exagero Si al cantar La Habana Repito La Habana Cali Como alegrito Cali La Habana Como masalero La Habana Cali Como masalero Cali La Habana Como masalero Corazinopia Gracias Gracias. Muchas gracias. Gracias. A ver, es que me pasa que cuando estoy sentada escucho la guitarra fenomenal porque tengo aquí el sonido, pero cuando me pongo de pie es como que de repente todo se descoloca en mi oído y ya no sé muy bien si estoy cantando o con Mariano estoy cantando al otro lado. Yo es algo más que así, digo, ¿estoy bien o no estoy bien? Pero me quiero poner de pie porque si no me veis, entonces por eso parezco que estoy haciendo sentadillas todo el rato. Bueno, vamos a hacer una última canción. Creo que es el cumpleaños de Isabel que está por ahí, ¿verdad? No sé dónde está. Está ahí. Es el cumpleaños de Isabel que... Un aplauso para ella. Es el cumpleaños de Isabel que está por ahí en Crescos y yo llegué aquí por casualidad con 17 años hace ya antaño, como diría Mariano, hace ya un tiempo. Y ya fue amor a primera vista, nos invitó a su casa, nos dio de cenar tantas veces y me hace mucha ilusión que esté hoy aquí viéndome, viéndonos. Así que te quiero dedicar, Isabel, esta canción que es una... Bueno, a mí me parece muy bonita. Es un poema de Federico García Lorca que está en el libro Poeta en Nueva York. Y Leonard Cohen hizo una versión en inglés de este pequeño Vals Fienes que luego Enrique Morente tradujo de nuevo al español porque no podía ser que un poema tan bonito de Federico García Lorca solo estuviese la canción en inglés, era un sacrilegio. Así que dijo, no puede ser, no puede ser. Y hizo esta versión en castellano de pequeño Vals Fienes. Así que va para ti, Isabel. Gracias a todos por venir. Que siento, eh, que siento. Y en Viena hay diez muchachas, un hombro donde solloza la muerte. Ay, 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 ay. Toma Esteval, y Esteval, y Esteval, y Esteval, con la boca cerrada. Y en Viena hay cuatro espejos donde moran tu boca y los secos. Hay una muerte. Hay una muerte para ti, Isabel, que pinta de azul a los muchachos. Y hay mendigos. Y hay mendigos por los tejados. Y hay frescas de hernalas de llanto. Ay, 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 ay. Toma Esteval, y Esteval, y Esteval, y Esteval, que se mueren mis brazos. Y este mal, y este mal, y este mal, y este mal, decide muerte y la coña que mojas con el mar. ¿Por qué te quiero, te quiero amor mío? En el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de Hungría, por los rumores de la tierra tibia, viendo ovejas y líos de nieve, por el sol de los buros de tu frente. ¡Ay, ay, 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 ay! Toma este bals, y este bals, y este bals, de cintura quebrada Este bals, y este bals, y este bals, y este bals, de sí, de muerte y de coñac, que moja su pula en el mar. Y en Viena bailaré contigo, con un disfraz que tenga cabeza de río, mira que orillas tanto de facitos, dejaré mi boca entre tus piernas, mi alma en fotografías y azucenas, y en las ondas oscuras de tu atal, quiero amor mío dejar, violín y sepulcro, las pintas del vals. Quiero amor mío, amor mío, amor mío dejar, violín y sepulcro, las pintas del vals. Ay, 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 toma este vals, y este vals, y este vals, Te quiero siempre Este mar, este mar, este mar De sí, de muerte y de coñac Que moja su cola en el mar Este mar, este mar, este mar De sí, de muerte y de coñac Que moja su cola en el mar Porque te quiero, amor mío Porque te quiero, amor mío Porque te quiero, amor Te quiero, amor Muchas gracias 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 Gracias